Hola doctor, estamos con un grupo de actores esta tarde porque desde el show de la mañana queremos contarles de qué se trata a los youtubers. Ellos desde hace un tiempo encontraron una nueva plataforma para difundir y dar a conocer su arte, lo que ellos hacen y un mensaje que quieren transmitir y a partir de youtube poder hacerlo a millones de personas. Así que vamos a preguntarle a Alejandro de qué se trata toda esta nueva movida de los youtubers. Bueno, en realidad no es algo tan nuevo, ya tiene 10 años acá en la Argentina. Nosotros más o menos dentro de Córdoba somos los más nuevos, incluso creo que venimos trabajando hace 4 años en general todos los grupos. Y bueno, es una nueva vidriera que tenemos como artistas por ahí para mostrar lo que hacemos sin la necesidad quizás de hacer todo el proceso que requiere la televisión o bueno, el teatro tradicional mismo, digamos. ¿Cómo llega a la Argentina? Desde que está YouTube, hay youtubers, digamos. Apenas arrancó la plataforma eran videos de gatitos, de bebé y apuntaba en eso, justamente. Y una vez que nos dimos cuenta todo que por ahí podía funcionar otro tipo de producto, empezamos a hacer lo que hacemos que son videos de humor o con otro tipo de contenidos, digamos. Fausto, ¿a ustedes les molesta como actores que les digan que son youtubers? No, para nada, justamente. Si nos dicen youtubers está todo bien porque justamente ahí es donde subimos los videos. ¿Y cuál es la propuesta puntualmente desde los Pugliese? Bueno, nosotros hacemos videos de humor principalmente, también mucho sobre actualidad, un poco de política también, sobre cosas de la vida cotidiana. ¿Cuáles son los videos que más les ha gustado a la gente, los que han tenido más visitas, los que más le han comentado en la calle? Bueno, últimamente los videos que hemos hecho es el Cuarteto de Onur, ese tiene más de dos millones de visitas. Quizás parece que es solo humor solamente, pero a veces hay algunos mensajes dentro de los videos, ¿no? Papri, desde Catombe, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, nosotros desde Catombe lo que hacemos más que nada es ficción. Es hacer cortos, ficcionales, de comedia, por supuesto, y utilizamos YouTube como un medio de difusión. Entonces ahí tiene acceso, bueno, no solo a gente argentina, sino de todas partes. ¿Qué significa para ustedes poder trascender las fronteras justamente porque le deben llegar mensajes de personas de otros lugares del mundo? A nosotros cuando llegan esos mensajes la verdad que nos emocionan mucho porque cuando empezamos nunca imaginamos que uno no es consciente de lo lejos que puede llegar. Sobre todo nosotros que empezamos como jugando un poco también. Entonces de repente tener mensajes de gente de tan lejos que no nos conoce nos genera como mucha emoción. ¿Ustedes tienen la intención de que se convierta en una profesión esto de ser YouTubers? Bueno, en realidad sí, ya más que un sueño, una intención ya es casi un hecho porque estamos dejando nuestros trabajos, digamos, para subirnos a este barco. Que en algún punto nosotros le encontramos la grieta por ahí llevando lo que hacemos, o sea, llevando el contenido de nuestros videos a las tablas, digamos, al teatro. Denis, contanos, ¿para vos significa una profesión o cómo te tomas esto? En realidad sí, implica mucho trabajo, mucho tiempo. Bueno, ahora estoy en etapa, soy docente y estoy en etapa de finales, así que por eso ahora no estoy haciendo nada. Pero bueno, es como que tengo que vivir mis tiempos y bueno, no siempre la gente lo sabe también a lo que me dedico y piensan que a lo mejor, ¿por qué no agarramos una pala? Porque siempre hay un comentario de ese tipo. Para todos supongo que alguna vez lo han leído. Pero bueno, uno nunca sabe, más allá de que esa persona lo hace a lo mejor por hobby, pero también forma parte de una profesión porque le dedicas tu tiempo. Bueno, le queremos agradecer mucho el show de la mañana por darnos este espacio y bueno... Doctor, yo tengo una consulta, ¿puede ser? Ando un poquito constipado, ¿qué me puede recomendar? Acá Denis también anda con hemorroides, ¿puede ser? ¿En serio está con hemorroides? Sí. No, bueno chicos, al doctor no lo vamos... Un consejito, doctor, por favor, que estoy muy mal. Bueno, gracias y un consejito para Lucas, por favor. Muy bien, son muy buenos los chicos. Uy, se descompuso. Soy muy buenos los chicos. Uno genio. No, me como un poquito más de fibra y soluciono el problema de la constipación.